Música Seguir siguiendo el corazón Y concantiar con la emoción Seguir creciendo y esquivando las rutinas Seguir soñando en un mundo Seguir creciendo que hay un Dios Que me enderece de un tiro en la puntería Siempre voy detrás de lo que siento Cada día me muero y aquí estoy Tantos desiertos que crucé Tantos atajos es que ver Tantas batallas que pintan y se irán Tantos incendios provoqué Tantos recasos me trabé Que no me explico como canto todavía Es que siempre voy detrás de lo que siento Cada día me muero y aquí estoy Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarme la intuición, la realidad Por que los días se acercan Quiero cantar hasta el final Por otra noche que no he estado en mi vida Tantos festejos me beso Tantos amiguitos al final Tantos dominos con hijos con mi guan Tantas almohadas conocí Tantas canciones me apentí Que los recuerdos me parecen de otras vidas Siempre voy detrás de lo que siento Muchas gracias a Dios Y seguro, muchas gracias a ustedes De no haber sido con su apoyo No había, no había de haber logrado su sueño Gracias a ustedes Aplausos 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 he estado en mi vida, por estos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarme la infuición al alma mía, porque los días se nos dan que alcanzar hasta el final, por otra noche en todo he estado en mi vida, en esas noches de luna, donde los recuerdos son puñal, me abrazo a mi guitarra y canto fuerte a mis plegarias, y algún paso me llenara antes de llorar, yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte a mis plegarias, tengo a casa pero llenara, me va a cambiar, por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle la infuición al alma mía, porque los días se nos dan, quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta, no en mi vida.